Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta siete veces? No te digo hasta siete veces, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía diez mil talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su Señor venderlo a él, y a su mujer, e hijos, con todo lo que tenía para que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión, hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho. Y fueron y declararon a su Señor todo lo que había pasado. Entonces su Señor lo llamó y le dijo, eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti. Y enojado su Señor, le entregó a los verdugos, hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros. Si no, perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gracias. 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 Gracias por ver el video